Bueno, seguimos con lo que es asma. Acá han habido cambios importantes en las últimas recomendaciones. A ver, diagnóstico de asma clínico creo que no tienen problemas, ¿no? Tienen que aparecerle alguno de estos en el paciente. Sibilantes, disnia, síntomas que varían en el tiempo con las estaciones, ¿no? Los que son asmáticos ya saben que siempre se van a enfermar, ponte, en octubre, septiembre, primavera. Síntomas desencadenados en la noche, desencadenados por la risa, tos, por el frío. Y síntomas que se agarran con infecciones virales, ¿no? Pero igualmente, los que son asmáticos saben que se resfrían y a los 5 días ya van a estar como sibilantes con el esponjo bronquial. Acá quizás no tenga mayor problema. ¿Por qué les pongo esto? Este ritmo es el cadeno de los corticoides. Del ACTH y de los corticoides. ACTH en rojito, corticoides en verde. ¿Cuál es el punto más bajo de los corticoides en el ACTH? ¿A qué hora? El punto más bajo de secreción. 4 de la mañana. Llegan en junio. Se hunden ahí. Entonces, ¿cuál es la función de los corticoides? Aparte sean antiinflamatorios. Me permiten la acción de las catecolaminas. Sin los corticoides, las catecolaminas no funcionan. No funcionan. ¿Por qué crees que el Addison hace hipotensión? Porque no tiene corticoides y sus catecolaminas no funcionan. Hace hipotensión. Entonces, ¿cuál es la función de esas catecolaminas a nivel bronquial? ¿Producen broncostricción o broncohidratación? Producen broncodilatación. Entonces, ¿qué cosa pasará por lógica en la madrugada cuando los corticoides bajan? Tus síntomas van a empeorar. ¿Por qué bajan tus corticoides endógenos y las catecolaminas no van a funcionar bien? El paciente hace crisis por la noche. Se despierta ahogado. Más o menos a esta hora, ¿no? Por ese razonamiento. Y una pregunta, ¿no? Hace un par de años, creo. ¿A qué hora ocurren las crisis asmáticas en la noche? 4 de la mañana, más o menos. Por esa explicación. Entonces, el diagnóstico del asma es clínico. Ahí no tienen problemas, ¿no? Pero también es funcional. Debería ser funcional. O sea, tiene que ser funcional. De todas maneras. Y eso lo haces con espirometría, idealmente. ¿Y qué va a ser valida en la espirometría? Todos los valores que tienes. ¿Qué es lo importante? El B1. El volumen respiratorio forzado al primer segundo. Le pide sal para gente que tome aire. Señor, tome aire. Ahora quiero que bote todo el aire. Todo lo bota. El máximo volumen de aire expirado luego de una inspiración máxima es la capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada es el máximo volumen de aire expirado luego de una inspiración máxima. Y el primer segundo que tú botas de aire, de todo ese volumen, los primeritos que botas primer segundo, es el B1. El asma funciona como un patrón obstructivo. ¿Patrón obstructivo qué significa? El aire entra, pero no sale. El aire entra por el bronquio, pero no sale por ese tanto sacado. El aire entra, pero no sale en un patrón obstructivo. ¿Cómo crees que va a estar ese primer segundo? ¿Aumentado o disminuido? O sea, tiene un B1 disminuido. Pero en el asma la obstrucción bronquial es reversible. Le pones un inhalador y el paciente mejora. Hay reversibilidad. O sea, vas a tomar un B1 antes y después del bronco dilatador. Y si mejora, hay reversibilidad el asma. Si no mejora lo suficiente, es EPOC. El EPOC es irreversible o parcialmente reversible. El asma sí es reversible. Ambos son patróns obstructivos. El aire entra, pero no sale. El B1 es volumen expiratorio forzado al segundo. El máximo volumen de aire que el paciente expira en un segundo luego de una inspiración máxima. El máximo que votas en un segundo luego de una inspiración máxima. B1 disminuido. Le pones un bronquial atador y va bien. Mejora. No mejora ese poco. Lo normal. Todo lo que tomo, todo lo que voto, capacidad vital forzada. Lo que voto en el primer segundo, B1. Patrón obstructivo. El aire entra, pero no sale o sale lento. Toma todo el aire, bótalo, no sale. B1 disminuido. O sale lento. Miren esa cura más larga, ¿no? Inspiración prolongada. La capacidad vital forzada puede ser normal incluso. El aire se demora en salir. Pero lo primero que votas, el primer segundo está disminuido. El diagnóstico de la alteración obstructiva, el patrón obstructivo, lo hago en sí con la relación B1 sobre capacidad vital forzada. Esta relación debería ser más de 0.8 o 80%. ¿80% de qué? Del predicho. 80% del valor que le corresponde a cada paciente. Para cada paciente, según su sexo, según su talla, su edad, hay, digamos, un porcentaje que tú esperas para un paciente X, según su sexo, su talla y edad. Entonces, lo normal de esta relación es que sea más de 80% de lo que tú esperas para cada paciente. Cuando es menos de 70% o 0.7, hablamos de patrón obstructivo. O sea, lo normal es más de 80%. Pero patrón obstructivo es menos de 70%. Y lo que queda en el aire es indeterminado. Indeterminado. Se hacen otras pruebas. O sea, entre 70 y 80 es indeterminado. O sea, con ese valor menos de 70%, 0.7, patrón obstructivo. Y este B1 solamente aislado, obviamente que también está bajo, disminuido, me habla sobre todo de la severidad. O sea, me sirve ese valor del B1 para hablar de la severidad del asma o del EPOC que tan severo es. O sea, el diagnóstico con esa relación y la severidad con ese B1. Esta relación me dice, pues, qué porcentaje del B1 me corresponde de la capacidad vital forzada. O sea, qué porcentaje de esta curva de la capacidad vital forzada expiratoria me corresponde al primer segundo. Lo normal es de más de 80%. Patrón obstructivo, menos de 70%. Y el B1 solamente me sirve para ver la severidad del EPOC o del asma. Entonces el aire entra, pero no sale o sale lento. ¿Qué hago con el paciente? Le tomo un B1 de base, le pongo su salbutamol, su ventolin, espero 15 minutos, dos PAS y le vuelvo a tomar el B1. Y si mejora más de 12% y ya está, hay reversibilidad. Es reversible, es asma. Si no mejora nada o mejora poco, es poco. Así debería ser, diagnóstico de asma. No solamente, ah, silba, asma, no. O sea, debe ser también funcional. Otra manera de hacerlo es con el flujo respiratorio máximo, PICFLOW, FEN o PEF. Con el flujómetro o flujímetro. Este B1 se tiene con el espirómetro, es un aparataje, ¿no? Una computadora, espira, marca tu curva. Lo de acá es un poquito más fácil el uso, ¿no? Simplemente, a ver, hijito, sopla, ya está, te marcó tal cosa. Suficiente. El valor se equipara con el B1, se relaciona muy bien. Sobre todo el flujómetro o flujímetro me sirve para valorar la crisis asmática en emergencia. Es el parámetro más objetivo para valorar un asma en emergencia. ¿No? Porque si no, el asma en emergencia, ¿cómo se hace? Grave, severo, el interno osculta sibilantes, el otro interno no os va a oscultar, tú oscultas más. Entonces, un poco subjetivo. Esto es lo más objetivo para ver qué tan severo es el asma en emergencia. Sopla, te marca tanto. También se puede hacer la prueba de reversibilidad con el flujímetro también, pero hay que sacar varias medidas en varios días, ¿no? Es un promedio que se saca y recién dice si es reversible o no. Idealmente es con espirometría y esta es la alternativa, ver la variabilidad en dos semanas de ese peso. Esto, sobre todo, me sirve para valorar la crisis asmática en emergencia. Y la ventaja es que es de fácil uso. Se debería usar en realidad en cualquier asmático en crisis. Sopla y te marca en porcentaje. Y bueno, y el valor es relacionable con el DEF1, en porcentaje. El punto de corte para hablar de severidad en asma es 50%. Menos de 50% de DEF1 o PEF es asma severo. Si es más de 50% es leve a moderado en emergencia. Sea con DEF1 o sea con PEF, el porcentaje es equipar. O sea, la reversibilidad también se puede hacer con eso, pero hay que tomar varios valores en dos semanas y hacer un promedio. Esta clasificación de intermitente, persistente, ya no figura en la guía GINA de hace mucho tiempo, desde el 2007. Ya no figura en la guía GINA, pero lo siguen preguntando. Por eso se las pongo. Intermitente, presente leve, moderado, severo. ¿En base a qué? Reporte de síntomas diurnos y nocturnos. Función pulmonar, mira, BEF, más de 80%. Y acervaciones. Intermitente, diurno menos de dos veces por semana, nocturno menos de dos veces por mes. De cuando en cuando usa su salbutamol y puede caminar, correr sin ningún problema. Pericente leve, aumenta los síntomas diurnos y nocturnos, usas más tu salbutamol. Tampoco te interfiere con A, BF1 más de 80%. Pero ya tienes crisis por año, ¿no? Si estás crisis, acá prácticamente no tienes crisis, acá sí tienes crisis en año. La pericente moderada y severa, ya hay un mayor compromiso, ¿no? El BF1 ya baja, casi todos los días sin síntomas, nocturnos dos veces por semana, usas más tu salbutamol. Interfiere con actividades ya en ese nivel. Pericente severa, pues, que ya estás todas las noches mal, todos los días mal. El BF1 ya menos del 60%, usas bastante tu salbutamol. Acuérdense que un signo de severidad en asma que indica posibilidad de fallecimiento por asma es que el paciente se gaste un inhalador por mes. Tienes que preguntarle, ¿cuántos inhaladores te gastas en el año? Uno por semana, o sea, tiene que asustarte. Si es uno por mes nomás, un salbutamol por mes, es riesgo que el paciente fallezca por asma. Eso es algo que tienes que preguntar en la historia de un paciente asmático. ¿Cuántos ventolines usas al año? Uno, hace cinco años que tengo esto. No, Toral, al mes uno y eso. Te asustas. Este es el resumen, digamos, de este cuadro. Esto, ya saben, ya no figura en las guías chinas hace mucho tiempo, las guías de asma, pero lo siguen preguntando. Por eso es importante que lo sepan, ¿ya? Intermitente, previsente, moderada, severa. Y nos puede servir también para saber qué cosa vamos a iniciar, pues, en los pacientes. Fármacos controladores. Los fármacos de elección para el control del asma a largo plazo. Acuérdate que mi objetivo, ¿cuál es? Es que el paciente no tenga desacervaciones, ¿no? Son estos fármacos. ¿Y cuáles son los de elección? Primera línea. Los corticoides inhalados. Los corticoides inhalados son los fármacos de elección para el control del asma. Entonces, se pone paciente asmático con múltiples aseraciones al año. Pregunta por algo que haga que mejore, que no tenga tantas crisis. ¿Qué cosa es? Corticoides inhalados. Los demás fármacos son alternativas o añadidos a los corticoides. O sea, el meteorofo, moterol, monteluca, zafiluca. Estos de acá, antileucoteno, salieron como la gran cosa. En el año 2000. Lo máximo, ¿no? Había congresos de eso, te invitaban a la parrillada, no, bueno. Pero cuando compararon con los corticoides, se dieron cuenta que no pasaba nada. Los corticoides siguen siendo lo máximo. Entonces, ¿cuándo pueden ser útiles estos antileucotrienos? Asma inducida por AINES, por ejemplo. Los AINES me inhiben a la ciclocigenasa y a las posangandinas. Pero me van a potenciar la vía de los leucotrienos. Me puede dar inflamación bronquial ahí. También son alternativas en asma inducida por ejercicio. Alternativas. Son alternativas o añadidos a los corticoides. Y otros fármacos más que también se pueden dejar, ¿no? Incluso inmunoterapia. Si les preguntan de lesión para manejo controlador, corticoides indalamos. Y luego tenemos los fármacos de rescate. A la cabeza, en crisis asmática, ¿cuál es? Los beta-agonitas de acción corta. Salmesterol. Salbutamol, fenoterol, albuterol. Y la guía llena te añade un fármaco más ahora. Uno de los cambios. Beta-agonitas de acción prolongada. Formoterol. Lo considera como fármaco de rescate. Y debería ser el fármaco de rescate, dice, de elección, usualmente en un paciente asmático. O sea, ese asmático que cargaba en su bolsillo, salbutamol, subentorín, debería cambiarlo por formoterol. Dice que la guía llena no había cambiado casi en 10 años, ¿ya? Y no habían hecho cambios, dicen, porque estaban recoplando los estudios de 10 años enteros, en el cual vieron de que el paciente que usaba más salbutamol tenía más crisis y recurrencias. Por un problema con los receptores. Entonces, aparentemente el estímulo continuo del receptor beta-2 hace que ya no se produzca tanto ese receptor. Y finalmente ese paciente que usa tanto salbutamol ya no responde. Entonces, hipótesis de las mamás que decían, te va a hacer daño inhalador, era cierta, ¿no? Mi mamá tenía razón al final, ¿no? Me decía que no lo use. Algo así, ¿no? Entonces, esto lo añaden como fármaco de rescate usual en este paciente. Ahora, ¿por qué no el salmeterol? ¿Por qué el esteformoterol? Ya saben que salmeterol y formoterol son beta-2 de acción prolongada. Pero este formoterol actúa más rápido. Actúa como el sebutamol. Ahí mismo actúa. En cambio, el salmeterol, para que actúe, se demora mucho más. O sea, si van a usar un beta-2 de acción larga como rescate, formoterol. Porque actúa ahí mismo, como el sebutamol, pero dura más tiempo. En cambio, el salmeterol no actúa ahí mismo, actúa en horas. Como de rescate beta-2 de acción larga, formoterol. Es lo que van a usar. El problema con el sebutamol ya no se recomienda como manejo de rescate usual en el asmático. Con un paciente que se levanta de la noche agitado, ya no se albutamol. ¿Cuándo van a usar se albutamol? En emergencia, en crisis asmática. Aquel paciente que su exacerbación lo obliga a ir a la emergencia, ahí sí, se albutamol. Pero el asmático que cuando ve una película chistosa se ríe con los sibilantes, ya formoterol. ¿Por qué no se albutamol? El tema de los receptores, entre otros. El estímulo continuo hace que sinteticen menos y finalmente no respondan. Y se ha visto que el que usa más albutamol tiene al final más exacerbación. Es el tema. De los corticoides inhalados, no les hable en los siguientes cuadros de dosis bajas, medias, altas. Ya saben a qué me refiero. El PAF de beclometasona, ¿acá de cuánto viene? De 250 microgramos. Cada PAF de beclo, acá viene de 250 microgramos. O sea, una dosis baja sería, esa es la dosis al día, ¿no? Un PAF en la mañana y en la noche, dosis baja. Dos PAF mañana y noche sería dosis media. Tres PAF mañana noche, mañana tarde noche sería dosis alta. A eso me refiero. Cada PAF de beclo, acá en el Perú, es de 250 microgramos. Budesonida, el Inflamide sí viene de 200, 100, ¿no? Bueno, para que tengan en cuenta a qué me refiero. Beta-góntras de acción prolongada, Salmeterol y Formoterol. La mayoría de ellos vienen asociados a corticoides, ¿no? Porque suelen asociar también, pero también los venden por separado. La diferencia es que Salmeterol actúa lentamente, es bueno también, pero Formoterol actúa ahí mismo, dura bastante y actúa ahí mismo. Por eso que Formoterol se puede usar como fármaco de rescate. Entonces, hemos hablado un poco de la severidad, ¿no? Intermitente, pericente, que bueno, se usa, no se usa, igual se los presento, porque por ahí lo pregunto. Con los grados de intermitencia, persistencia, tú decides con qué iniciar, decides con qué iniciar. Dependiendo de la severidad del asma, vamos a verlo, tú decides con qué iniciar. Pero una vez que tú inicias un fármaco, ¿qué tienes que saber? Tienes que saber del fármaco tu indicación. Tienes que saber en quién no darlo también, ¿no? Con reindicaciones. Y también tienes que saber si está funcionando el medicamento. Tienes un diabético con glicosilada más de 9. Le dejas metformina con un fármaco más. ¿Cómo sé que funciona? Con otra glicosilada, bueno, en algunos meses. 90 días otra glicosilada. Si no baja menos de 7, algo tenemos que hacer. Tenemos que modificar el fármaco, la insulina. Igual, ¿no? Le dejo con su corticoide inhalado por moterol al paciente. Bájate con esto. Y viene en un mes. ¿Y cómo sé que funciona? ¿Qué le pregunta? ¿La gente es bien? ¿La gente es mal? ¿El pecho no sirve? O sea, tiene que saber los niveles de control. ¿Mi objetivo cuál es con el paciente? Así como en un diabético, mi objetivo es que su glicosilada sea menos de 7. Y yo modifico la dosis, le subo la insulina, no sé qué más le doy, hasta que sea menos de 7. En un asmático, modifico los medicamentos, los inhaladores, hasta que esté controlado. Hasta acá. O sea, que tenga todos estos criterios. Un paciente al diagnóstico o en crisis empieza como no controlado. Y yo lo controlo a cada 4 semanas. O sea, yo lo cito cada 4 semanas. Venga según un mes. Cada 4 semanas. Puede ser antes, dependiendo de cada caso, ¿no? Pero yo lo cito cada 4 semanas. Y le pregunto. Y uno nocturno, ¿no? Y mi objetivo es este. Si aún no está controlado, o sea, si está imparcialmente o no controlado, modifico los inhaladores. No le digo, sea con lo mismo, ya nos vemos en un mes. No, algo tengo que hacer. Es como un hipertenso. Le dejo dos antihipertensivos. Y en 3 semanas regresa y sigue con 190. Sea con lo mismo, señor. Y ya va a funcionar. No, pues, tengo que modificarlo. Igual en el asmático se modifica. En cualquier medicamento, en terapéutica, saber la indicación, la comunicación, cómo monitorizarlo. Y también saber cuánto tiempo lo voy a usar. Un antihipertensivo toda la vida. Una metformina, saberlo que no haga falla renal. Probablemente permanentemente. Y cuánto tiempo le dejo su inhalador. Toda la vida. ¿Cuántos de ustedes le dicen, señor, tiene que ser toda la vida? Bueno, le dejan como salbutamol, dos pafk, seis, por cinco días con su pernisona, ¿no? Por cinco días y nada más. Por lo menos, por la misma dosis, por 90 días, por tres meses. Por tres meses. Si en los pacientes que controlas, ya que ya han alcanzado esto a los tres meses, puedes pensar en disminuir las dosis. Un 25, 50 por ciento desde la dosis cada mes. Pero en pacientes con síntomas persistentes, moderados, severos, incluso leve, debería ser permanente. En sí, la guía GINA dice que no debería suspenderse la medicación controladora. O sea, debería usarla permanentemente. Quizá disminuir la dosis o espaciar las dosis. Un grupo especial son los pacientes con asma estacional. ¿Cuáles son esos? Los que siempre se enferman en la primavera. Un asmático por ahí seguro que en octubre, septiembre, está con sibilantes. Un par de meses se acabó. ¿Qué sugieren ellos? Empezar la medicación controladora un mes antes y terminarla un mes después de lo que pasa el cuadro, de la primavera. Bueno, se empieza la pues en agosto y acaba en enero, todos los años. Y no pasó nada. O sea, no debería suspenderse. O en todo caso, puedes disminuir la dosis cada cuatro semanas. 25, 50 por ciento. Pero mantener lo mismo por tres meses por lo menos. Y mi objetivo es este. Que controle el paciente. O sea, cada cuatro semanas y controladora. No solamente ver nivel de control. También tengo que investigar algunos factores de riesgo. Algunos pueden modificarlos que hagan que el asma se exacerbe o no se controle. Por ejemplo, ya sabes, alto uso de beta-2 agonistas. El alto uso de beta-2, esos que se gastan un alado por mes, tienen riesgo de acervaciones y muerte incluso. Ya saben que mucho uso de desabultamiento en la final se ha visto que se hace daño. Los que tienen BF1 bajo, comorbilidades, obesos, por ejemplo, tienen más riesgo de hacer acervaciones. Embarazo igual. O sea, algunos factores de riesgo, tengo que ver un nivel de control y ver si algunos factores puedo modificarlos en el paciente. Decirle que baje de peso, por ejemplo, al ese paciente. Decir que no fume. Si trabaja en una situación de polvo, que se ponga mascarilla, o sea, modifica también esos factores de riesgo para que el asma se dé fácil control. Algunos no pueden modificarse quizás, pero intentar modificarlo. Tratamiento, ahora sí. Paso 1. En todo paciente asmático, dice, esto sería en lo que es el asma intermitente, con síntomas muy leves, en el asmático intermitente con esos criterios. ¿Qué le vas a dejar? O sea, es ese paciente que viene por sibilantes de cuando en cuando, no tiene síntomas nocturnos, diarios uno que otro, no se sacerba. ¿Qué le vas a dejar? La combinación de un corticoide inhalado con formoterol a dosis baja. Pro-renata, cuando sea necesario, eso es PRM. Pro-renata, ¿no? Cuando sea necesario, PRM. O sea, ya no le dejas su chagutamola, su ventolín. Le dejas formoterol con un corticoide inhalado. Dosis baja, ya sabes qué significa. Un PAF de Beclo y un PAF de formoterol cuando te sientas agitado, cuando hagas sibilancia. De una película chistosa, como decía, un PAF de cada uno es suficiente. ¿Por qué formoterol no salmeterol? Porque formoterol actúa rapidito, como salbutamol, pero dura más tiempo. Eso haríamos en el intermitente. ¿Qué decía la guía allí en el anterior? Usa salbutamol. Más bien ahí. El problema, ya sabes, con el receptor y la acervación. ¿Qué haríamos con el persistente LED? O en todo caso, ¿qué haríamos con ese paciente? Digamos que el de paso 1, el intermitente, supuesto, te viene a tu consulta, le dejas esto, y tú le das de alta ya, ¿en cuánto tiempo tú tienes que decirle que regrese? Cuatro semanas, ¿no? Y en cuatro semanas, ¿cómo sabes que ha ido bien el paciente? En ese cuadrito, ¿no? Nivel de control. ¿Cuál es mi objetivo? Que esté controlado. Controlado. Si controló, lo dejas con lo mismo. Tremese con lo mismo y valoras suspender la medicación. Acá, como es condicional, no hay mayor problema. Pero si en cuatro semanas el paciente aún tiene síntomas, va a ser con lo mismo, vas a modificar la medicación. Modificar la medicación. Y acá sí le vas a dejar permanentemente, diariamente, corticodes inhalados a dosis bajas. O sea, si no responde tu paciente acá, o si es un persistente leve, también, le dejas corticodes inhalados a dosis bajas. Ya saben que es a dosis baja, ¿no? Después es ese cuadrito. Me clometasona un PAF mañana anoche. Por cuánto tiempo lo mantengo, lo cito al mes. Si al mes el paciente no me responde, o sea, no me controla, no me controla, ¿qué hago? Si yo hago lo mismo, modifico. ¿Qué le agrego? Un beta 2 de acción larga. Formoterol de preferencia. Acá sí permanente, no condicional, a permanente. Este paso 3 también se aplica en el predicente moderado. El predicente moderado, tú no vas a empezar con corticodenda al lado condicional, ¿no? De frente le pones esto y horario. Los acá son horarios, ya pasó, ustedes son horarios. Cuatro semanas. No responde. No controla. Ahora, sirve con lo mismo, pero le aumento la dosis de corticodio inhalado. Ya saben qué es esto, ¿no? Dosis media, les puse el cuadrito ahí. Dos PAF será, ¿no? Mañana noche de beca. Un mes más. Si al mes más aún no controla síntomas. Mi objetivo, recuerda, es que sería la columna de los controlados. Si aún no controla, le aumento la dosis de los corticodios inhalados y piensan hacer otras medidas. Corticodios sistémicos. Una pernisona vía oral se puede dejar, 7.5 miligramos por varias semanas en el paciente. Pero en los que he ido paso por paso, cada cuatro semanas, cada cuatro semanas, ¿qué es lo que busco? Que sana con uno de los controlados. Si ya controló con el paso 2, se queda con lo mismo por tres meses. Y le suspendo la dosis progresivamente, le voy disminuyendo, que Gina sugiere nunca suspender. Pero si no controla, cada cuatro semanas voy subiendo escalón. Y en el paso 5 ya considero darle corticoides sistémicos, pernisona vía oral a dosis bajas, 7.5 por varios meses. Y también considero otras alternativas. Entonces, ¿cuál debe ser la medicación de, digamos que el paciente durante su enfermedad, en uno de estos pasos se exacerba por un hecho porfito? ¿Qué le voy a brindar? ¿Salbutamol? Ya no, supuestamente el manejo de, en esos pacientes, para aliviar los síntomas inmediatamente, es un corticoide inhalado más formoterón. El salbutamol lo ponen como una alternativa, segunda línea. Salbutamol como rescate viene a ser alternativa. ¿Está mal? No está mal, ¿no? Es una alternativa terapéutica. Siempre tienes tu primera línea de alternativa terapéutica. Entonces, la guía Gina ha hecho unos cambios con respecto a eso. He dejado de lado los beta 2 de acción corta para manejo de la crisis asmática. Pero un asmático usual, usual ya debería ser manejado desde otro punto de vista. En base a un seguimiento de muchos años que han visto que el uso prolongado de los beta 2 al final produce daño en el paciente. Se condicionan a más reservación. Por el tema de los receptores que les he mencionado. Esta debe ser la medicación de rescate ideal. El salbutamol sería segunda línea. Durante toda la enfermedad. Este sería intermitente, previamente leve, moderado, severo. O también lo puedes ver. Inicias en un paciente en el paso 1 y cada 4 semanas puedes subir de medicación. Recuerda que cada 4 semanas mi objetivo es que sea la columna de los controlados. Una vez que controló lo que hago, lo dejo así por 3 meses. Obviamente que no, digamos, le digo que ya se vaya. Y no vuelva pues en 90 días. No sé, no que le hago seguimiento. Pero con esa medicación tengo que dejarlo por 90 días. Por 3 meses por lo menos. Y recién ahí yo pienso en disminuirle un poquito la dosis. Teóricamente, dicen que la medicación nunca debería suspenderse. Entonces el manejo está enfocado más a un manejo controlador del asma. Y la sustitución del formoterol en vez de salbutamol. Y repito, formoterol no salmeterol. ¿Por qué formoterol? Porque actúa rápido. Es de acción larga, pero actúa rápido. El salmeterol en cambio, es de acción prolongada, pero actúa lentamente. Y es un paciente que se ha exacerbado y que yo darle medicación de rescate. Tengo que dar lo que estuve en ese momento. Es lo nuevo, digamos, de Gina. ¿Qué hacemos con una crisis asmática? Un asmen exacerbado, opciones terapéuticas. Todo lo que se le puede dar a este paciente. Mencionamos algo acá, adrenalina. ¿En qué casos del asma en crisis se usa adrenalina? ¿Qué pacientes? ¿En qué asmático en crisis yo puedo brindarle como alternativa adrenalina? Asma asociado a angiodema. Nada más a la filaxia. Es asmático, vas a comer sushi, maqui, no sé, le ponen cangrejo. Ojalá que es alérgico y te enronchas encima, haces espasmo y tu asma agudo a adrenalina. Solamente ahí. ¿Por qué les menciono eso? Porque los que banquean con preguntas de hace mil años, ahí te ponen como una alternativa terapéutica a adrenalina. Yo sé que antes se usaba adrenalina bastante en el asma agudo, ya no. Solamente en asma asociado a anafilaxia, a angiodema, en esos casos. A ver. Asma leve a moderada. No hay en sí un sistema de puntaje para decir que es un asma leve a moderada. No puedes sacar, tienes tantos puntos, o sea, es moderada, es leve, no. Depende de la evaluación clínica del paciente, pero el parámetro más objetivo, ¿cuál es? Es el PEF. PEF o BF1. Más fácil en la emergencia, PEF, ¿no es cierto? Más de 50% leve a moderada. Y vas a valorar, ¿no es cierto? Vas a valorar que no es hipoxémico, que no está agitado, que abre frases. Bueno. Acá sí, los fármacos de elección para un asma agudo en crisis, en emergencia, un asma exacerbado, un asma agudo se define como aquel paciente cuyos síntomas se exacerban y lo obliga a buscar al médico. Lo obliga a ir a emergencia. A medias observado. Acá sí de elección van a ser los beta 2 agonita de acción corta. Acá sí. Salbutamol, albuterol, cenoterol. Nebulizado o inhalador con aerocámara. Junto con corticoides sistémicos. Me refiero a oral o parenteral. De preferencia oral. Una premisona, 50 miligramos, bioral o su equivalente parenteral. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de darle ese corticoide? El objetivo del corticoide es hacer que la crisis no regrese. Lo que va a sacar de la crisis al paciente es el beta 2. Pero si tú le das de alta, si en el corticoide, dos horas después regresa el paciente. El corticoide hace que la crisis no regrese. El corticoide no saca rápido al paciente de la crisis. Por eso que no justifica que lo es parenteral, tu hidro, dexa. Úsalo si quieres, pero no es necesario. Premisona, 50 miligramos, bioral o su equivalente parenteral por al menos 5 días. Y si es un paciente, mira, si tú tienes un paciente con crisis asmática en emergencia, definitivamente ese paciente es un paciente no controlado. No controlado. Es un persistente leve, por lo menos. Entonces, tú le darías de alta solamente con salbutamol. Bueno, ya sabes que no vas a usar salbutamol. Y su pernisona. De arranque deberías mandarlo con medicación controladora. De arranque. ¿Qué elegirían? Formoterol más un corticoide inhalado. Mejor eso. Formoterol más un corticoide inhalado y su corticoide bioral por 5 días. Así lo tienes que dar de alta. Salbutamol ya sabes que en realidad va a ser un tiempo corto que lo va a mejorar, pero el paciente va a regresar. ¿Qué te ponen como alternativa? Considerar. ¿Qué significa en medicina considerar? Ve tú si lo das o no, ¿no? Depende del paciente, de ti, ¿no? Hipratropio. Puedes considerar. Pero acá es beta 2 y corticoide bioral. Son tres ciclos de nebulización. Después de una hora, si va bien la clínica y el test más del 60%, se va de alta. ¿Con qué le vas a dar de alta? Con su corticoide sistémico. Permisones de 50 por 5 días. Y salbutamol solamente medicación controladora, corticoide inhalado, el que tú quieras, con formoterol. De forma horaria y forma condicional. Ya sabes que esa es la medicación de rescate que sugieren, ahora, formoterol con corticoide inhalado. Así darle de alta, ¿no? Porque si está en crisis, quiere decir que es un persistente, por lo menos lérea, por lo menos. No es un pata que ha hecho un episodio y ya no lo va a hacer más. Algo pasó. Y lo citas, por lo menos, en cuatro semanas, ¿no? Para ver si ya controló. Asma severo. Sobre todo, lo más objetivo es el pez. Menos del 50%. Igual, beta de acción corta, acá sí uso hiplatropio. Hiplatropio sí uso en asma severa. Acá sí, los dos. Corticoide oral, también. O parenteral, ¿cuándo? Cuando está tan agitado el paciente que no puede tomar nada. Tan agitado que toma la pastilla, no seas malo, no seas ahoga. Ahí nomás, parenteral, le pones dexa, hidro, dependiendo. De preferencia, dexa. Lo que pasa es que la hidro tiene mucha acción mineral o corticoide. Me jala mucha agüita. Entonces, dexa. No me interesa mucho que estude rápido. No, lo que me interesa es cuando salga de la crisis, que lo va a hacer el beta-dosis y el hipotropio, me vuelve a regresar. Oxígeno y considerar. ¿Qué significa? Tú ves si lo haces o no. Sulfato de magnesio, incluso en emergencia, alta dosis de un corticoide inhalado. También se puede usar. Lo considera sentir zanomáticas severas. Meclometasona, dos PAF cada 20 minutos, puedes ponerlo en la primera hora. En la primera hora. Sulfato de magnesio, viene el 20%. Un ampollo en un volutrol, la pasas en media hora. La acción del sulfato de magnesio, ¿cuál es? Te mejora la acción de los bronco dilatadores, de los beta-2. Sulfato de magnesio, su acción es mejorar la acción, a su vez, de los bronco dilatadores. Y lo consideras en asmas severas. Lo pones una sola vez más. Estar atento para asma casi fatal, cuando hay hipercapnia. Signos de hipercapnia, recuerda que no todo asmático hace hipercapnia. O sea, dependiendo. ¿Cuál es el AGA más común en un asmático? ¿Cuál es la alteración en el AGA más común de lasmáticos? Alcalosis respiratoria. El bronquio aún no está cerrado. La gente se agita, hiperventila el albiolo y barre CO2. Hipocapnia, alcalosis respiratoria. Conforme el bronquio se cierra, lasmáticos severos, el albiolo se hipoventila, se acumula CO2, hay hipercapnia y acidosis respiratoria. Lo más leve del mundo en asma, alcalosis respiratoria. Leyes a moderados. Asmáticos severos, acidosis respiratoria. Es variable. Entonces, un asmático en crisis con un CO2 de 40, o sea, asmático agitado, así en crisis, haga pH 7.4, o sea, más normal no puede ser, y un PS2 en 40, o sea, más normal no puede ser. ¿Te asustas? Cuando le das de alta, el señor está normal, le dicen, se va a la casa, está agitado. Lo más normal es que, lo más leve, perdón, es que esté bajo el PSO2. Porque el paciente está agitado, el bronquio está abierto, se barra, el CO2 se elimina. Conforme el bronquio se va cerrando, el CO2 se va acumulando. De lo que está abajo, primero se normaliza. Y después se eleva. O sea, un asmático en crisis con CO2 normal, te asustas. Es un paso a la severidad, a la hipercapnia. Entonces, el águe del asmático es variable. Leves a moderados, hipocapnia, severos, hipercapnia. Y los signos de hipercapnia son somnolencia, tórax silente, doctor. No hay sibilantes, no hay sibilantes porque es tórax silente, es atrapado del aire, ¿no? Es una más casi fatal, pues eso ya va para intubación. A ver, manejo inicial de crisis asmática, 2013. Crisis asmática, beta-coneta de acción prolongada, inhalado. ¿Cuál será? Beta-coneta de acción corta, ¿no? Marcarán actualmente, en realidad no es un solo fármaco, es la combinación, ¿no? Corticoide inhalado más formoterol, como medicación de rescate en un paciente controlado. Tú estás bien controlado, pero por ahí, pues, tienes un episodio de sibilancias. Por X motivo, usas la combinación, ¿sabes? De formoterol más un corticol. Ese es el cambio. Fármaco utilizado en el manejo de episodio agudo de asma. Asma agudo, crisis asmática, asma de acerrado, es lo mismo. Beta-2 de acción corta. ¿Cuál es albuterol? El albuterol es el nombre de salbutamol en Estados Unidos. Albuterol. Asma persistente grave, el último escalón que vimos en esa escalerita ahí que les puse. ¿Qué cosa había? Tistamínicos, decotrienos, corticoides sistémicos, teofilina. ¿Valora qué cosa? Corticoides sistémicos. Pernisona, 7.5 miligramos por varios días. Y eso se hace en Cushing a veces, ¿no? ¿Cuál produce broncodilatación? Óxido nítrico, broncodilatador. 40 años, dificultad respiratoria, asma bronquial, cianosis distal, sibilantes, roncantes, asma bronquial grave. ¿Cuál es el valor del PEF para decir asma bronquial grave? Menor de 50, punto de corte, 50%. La guía GINA, cuando hablas de crisis asmática, les puse BEF y PEF 50%. Ese valor del 60% es para ver las intermitentes, persistentes que les mencioné en el paciente controlado. Ya saben que esto puede ser obtenido por BEF 1, que es lo de acá, o por PEF, por el flujómetro, flujímetro. El valor es equivalente. Ya, como les dije, ¿no? A pesar de que esto de persistente, intermitente, pertenece a una clasificación que ya no se menciona hace muchos años, todavía lo siguen preguntando con frecuencia. Por eso, mejor tienen que aprender. Sibilancias, tos, disnia, menos de 12 por semana. De aservaciones breves, síntomas menos de dos veces por mes, asintomático entre aservaciones. ¿A qué tipo corresponde? Resistente o intermitente. Intermitente, ¿no? No hay intermitente, moderado no hay, ¿no? Intermitente, moderado, grave, ¿no? Repasen esa clasificación, de todas maneras, a pesar que ya no se use teóricamente. El paciente de crisis asmática acude a emergencia porque no mejora con 10 PAF de salbutamol. Ya saben que el uso de salbutamol se asocia con las aservaciones y un factor de riesgo para muerte en asma es que te acabe rápido tu salbutamol. Es algo que tienen que preguntar en la historia de asma. ¿Cuántos salbutamoles te gastan? ¿Cuántos ventolines usas? En este pata 10 PAF no mejora, ¿no? Entonces vas a pensar en un asma grave, severa. ¿Qué signo de acá es de severidad? Taquicardia tiene cualquier asmático. Sibilante tienen todos. Taquibnea tienen todos. Liberación prolongada tienen todos. ¿Qué es el curso paradojal? A la inspiración baja la amplitud del pulso o baja la presión sistólica. Hay una caída de la amplitud del pulso o una caída de 20 milímetros de mercurio de la presión sistólica. Es un signo de severidad en qué? En patología pericárdica, por ejemplo. Sobre todo, ¿no? Taponamiento y la constrictiva, pericarditis. También se ven asma y epox severos. Pulso paradojal. Pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco, asma epox severos. La disminución de la amplitud del pulso. 2015-1, dice, 18 años, carrera en bicicleta, presenta por primera vez sanación de falta de aire. Examen clínico, sibilante, respiración prolongada. Tratamiento preventivo para evitar una nueva crisis. ¿Cuáles son los fármacos de elección controladores en el asma? De elección. Corticoides inhalados. Y la alternativa, en asma inducido por ejercicio, ¿cuál es? Antileucotrientes. Es la alternativa. Siempre tienen su primera línea y tienen su alternativa. Como manejo controlador, son los corticoides inhalados. Siempre. Ahora asociados a formoterol. 72 años con asma bronquial y medicación irregular. Llega a emergencia por retención urinaria. Fármaco que ha causado el efecto secundario. En el finter urinario, ¿qué receptores tenemos? Colinérgicos, ¿no? Hipatropia. Es un efecto raro, ¿no? Que puede ocurrir. 2015-2. Relación entre ritmos circadiana y presentación de crisis asmáticas. ¿Hace que peramine? ¿En qué hora hay yo? ¿Qué hora vieron que están en el piso los corticoides? Ahora ya saben por qué esa respuesta. Porque eso, ¿no? En el banco está, tú la marcas, nomás te la prendes. Ya más o menos con ese gráfico sabes por qué ocurre eso. Pusen gráficos en el piso ahí, la secreción del ACTH y los corticoides. Ya te explicas por qué pasa eso. ¿Qué célula es responsable de desencadenar la respuesta bronchoconstrictora aguda? Los mastocitos liberan histamina y estos estimulan la proliferación y liberación también de sustancias por los eosinófilos, ¿no? Recuerda que los mastocitos tienen glándulos de histamina en su interior. El liberarse simula recién a los eosinófilos. 2016, lo mismo, ¿no? Asma agudo, ¿qué hacemos inicialmente? Beta-2 de acción corta. Asma agudo, crisis asmática, asma observado, es lo mismo. Beta-2 de acción corta con corticoides orales, sistémicos. Pero primero, beta-2 de acción corta. En un asmático en crisis, ¿qué le ponen primero, oxígeno o lo nebulizan? Primero lo nebulizan, ¿no? Porque el oxígeno como en la parte está cerrada del bronquio. Primero siempre es beta-2 de acción corta en todo paciente con asma en crisis. 2016, 18 años, tos seca, opresión en tórax, disnea, empeor en el invierno. Los asmáticos saben a qué me refiero. Sibilantes, sospechas asma. ¿Qué parámetro de la función se encuentra más disminuido en el paciente? ¿Cuáles son los parámetros que yo busco en la espirometría forzada de los pacientes con asma? ¿Qué me interesa? Bf1. Bf1. En una crisis asmática el punto de corte es 50%. 50%. Menor de 50%, severa. Más de 50%, levia moderada. Recuerda que este valor se puede equiparar con el PEF o FEN, ¿no? Que lo tienes por el flujómetro que ya les he dicho. 2017. 10 años, silbidos de pecho ocasionales, tos seca, una vez por semana con cambios estacionales, niega síntomas nocturnos, sibilantes, expiratorios, escasos, sin aleteo, nacer ni detracciones, patrón obstructivo irreversible, volumen expiratorio esforzado al minuto más de 80, tratamiento de elección, ¿qué le dejaría a este paciente? Corticodinalao, metilisantina, inhibidor de leucotrieno, antimuscarínico, beta-remergico. Un paciente con asma. Supuestamente, este es un asma de tipo intermitente. Supuestamente. En el asma de tipo intermitente, en la clasificación anterior a la que les he mostrado, ahí ¿qué cosa decían? Que tan solo se bastaba con los beta-2 agonistas de acción corta condicionales. Eso ahora ha cambiado, ya saben, por la combinación de corticodinalao más formoterol. Puede ser enfocado desde ese punto de vista a esta pregunta, o si no, porque quizás el paciente va a la consulta con los sibilantes y como manejo del episodio agudo, que ellos también se dejan un beta-2 de acción corta. Si te hubieran preguntado acá por el manejo controlador, en este caso, para evitar que haya crisis a futuro, sería un corticodinalao. Ya saben que la metilisantina, el santilicotrieno son alternativas. Especifica alternativas cuando no puedo usar los otros fármacos corticodinalaos. 2017. Triada fisiopatológica. Quizás no sepas mucho de esto, pero se razona, ¿no? En todos hay espasmo, constricción ya. ¿En el asma es sagrado de la mucosa? No. ¿Hay escasas secreción bronquial? Tampoco. ¿Qué significa ese término? Broncorrea. Espectoración purulenta abundante. Purulenta abundante. No existe acá. Mucopurulenta tampoco, ¿no? Entonces, broncoespasmo, edema de la mucosa y pesecreción bronquial. Broncorrea es espectoración purulenta abundante. Secreción broncopurulenta no hay. Escaga secreción bronquial tampoco hay. Broncoespasmo, edema y persecución bronquial. 2019. Asmático lleva de emergencia por opresión de cernazos y bilancias. No se ve con inhaladores. Abra frases sueltas. Abra frases sueltas. O sea, no es una habla fluida como quizás sea un leve. Jadeando. Taquipnéico, taquicardio como todo asmático. Presión normal. Politirajes y bilantes. Una PO2 en 85. ¿Está en insuficiencia respiratoria? No, no. Debería ser menos de 60. Una PO2 en 44. Una PC2 en 44. Está dentro del rango normal, ¿no? Pero yo esperaría más bien encontrar un asmático que esté en cuanto a la PC2. Que esté disminuida, ¿no es cierto? Que esté con alcalosis respiratoria. La pregunta, ¿es un neumático leve? Es una crisis leve. Leve sería si tuviera hipocapnia. ¿Ya? Yo parco leve cuando es hipocapnia. Marco severa cuando es hipercapnia. Definitivamente. No es un neumático leve. Tampoco parece un neumático severo. ¿Qué tenemos acá? Grave. Intermittente tampoco puede ser. Intermittente persistente. Son de pacientes que están vistos a largo plazo, ¿no? No, no entran acá. En la guía llena no te subdivide en leve y moderado. Se consideran como juntos. Acá te ponen sin embargo grave, leve y moderado. ¿Cuál es la que marcarías como alternativa? Grave hemos quedado que no porque quizás había hipercapnia, somnolencia, torácica, algo un poco más escandaloso, ¿no? Leve tampoco podría ser porque debería estar con hipocapnia y tampoco me hablaría solamente con frases, ¿no? Tendría un habla fluida. Moderado. Moderado. Otro parámetro que me hubieran puesto acá hubiera sido el PEF o BF1, ¿no? Alérgenos que con mayor frecuencia inducen el asma. Cucarachas. Mascotas. Polen. Dermatofagoides. O sea, ácaros. ¿Ya? Esporas. Ácaros. Dermatofagoides son los ácaros. Desde este año. Entonces...